y como sabes que vas a ir con el? las nelys 6 kg 6 kg esto le dio el color papi 6 kg 6 kg 7 kg 7 kg 8 kg 8 kg 9 kg Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuates, un nuevo video en el canal y esta vez traemos un video bastante chingón Wicho, tu dile a la banda, traemos una nueva sección una nueva sección en el canal en Somos Cacahuates y lo vamos a arrancar con Boston amigos que nos abrió las puertas de su casa esta sección vamos a ver cocinando con el crew y quien es el mejor chef del mundo amigos vamos a ver quien tiene mejor habilidades para cocinar y ya saben que el resultado final de cada equipo, va a ser el mejor chef así es amigos, esta vez vamos a tener jurado Wicho, que va a decir la neta por chef vamos a tener un chef con nosotros va a probar nuestra, puede ser asquerosidad o deliciosa comida que realicemos en el transcurso del video vamos a hacer los equipos también va a estar muy bueno, así que no se despeguen de esta nueva sección que estamos arrancando en el canal de Somos Cacahuates para la banda ahí que igual quiera colaborar con nosotros en restaurantes, en cocinar ya saben, mándanos un correo o contacten a Nadine aquí en estas redes sociales que la vamos a dejar por acá y Nadine, arranquemos con todo este video amigos, comenzamos bueno amigos, vamos a arrancar con la sección de quien es el mejor chef del mundo por ahora, tres capitanes yo sé que falta Jorgeis ahí, pero Jorgeis está de viaje ahorita con Falconi así que ahorita nos vamos a rifar nosotros y en la siguiente, pues ya van a estar presente ellos vamos a ser tres capitanes conformados por su servidor Chaparro y Tejota ya sabes venga, vamos a hablar y como sabes, que vas a ir con eso? mi corazonada su corazonada ah bueno, su corazonada es el que va a ir con tu gorra vamos a pedir chin champú vamos a hacer un disparejo primero que escoge dale Bebeca si, no, si yo gano te escoge a ti primero de bolada ya sabes un, dos, tres, disparejo a huevo dale si yo soy el ganador más quería abrazarme que voy a meter la gabe el no me da hambriento y le va a pisar de bolada exactamente, mira esos perros siempre son coche en todo, son juntos es que wey, tu siempre pierdes no me das confianza el mejor chef del mundo quiero ganar hay un premio hay un premio hay un premio el día de hoy nada, un viaje un viaje yo pierdo a pelo o tijera va a la primera wey, una, dos, tres pierdo a pelo o tijera pierdo a pelo o tijera venga 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 ya se que vas a elegir si ya llévatelo no confieses el beat mi papá Carrizo un equipo va a ser de tres porque no estamos completos y los demás de dos por ende la hembra y el macho se van a juntar ay ay aparte que los gordos cocinan rico wey traemos de buen sazón antes de iniciar esto les traemos algo para que seamos unos chef realmente traemos una vestimenta que chef usa, asi que esperenme aquí amigo aqui esta el uniforme oficial del mejor chef del mundo en Somos Cacahuates vamos a traerles su uniforme vamos, ahi esta ay que fuerte mira el señor de la tienda se parece se parece tio a un señor famoso que tiene una tienda el señor de la tienda si wey no mames te voy a hacer pedazo que ando pegando contigo que le hiciste wey esta tan neurótico ya vamos a ver si eres el mejor chef hoy acuerdate que los gorditos tenemos hambre siempre regalo no se no le trajiste limpio que interesaste CJ ahi esta Carrizo tu uniforme ahi esta miren el mejor chef del mundo amigos para refrescarnos nos trajeron unas ricas naranjadas me sorprende que la cocha ya empezó su reto fit que ya le va a bajar a la chela bueno a la banda porque ya hablamos con ellos yo se que los retos ha habido un poquito de alcohol pero es por los retos chavos aprendan que esto es contenido te debemos hacer un bajando de peso que ahí te lo vamos a contar mas adelante del video no ya va a queden bajando de peso porque esta muy guirdo aqui los compañeros pero hola delante que vas atrás yo pego 98 y tu 100 y tanto 120 100 y tanto 22 kilos pego de 100 y tanto eso como ves una naranjada tu que pediste un cafecito americano miren lo que quieran de mortero a mi cuenta de mi eso dale y i y ¡Suscríbete! No, 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 ella no está dando nada más una opción ¿Una opción, papá? Me estaban preguntando del negocio, ¿qué tiempo tiene? Sí, sí, cuántos años, sí, sí, sí Amigos, estamos aquí, ¿cómo se llama usted? Elena ¡Chulo! ¿Qué? Sí se llama Elena, no hay pedo Vamos a empezar, ¿quieres aprender a mesería? ¿Cargar esto? ¿Cómo se le hace? Ok, así o como se acomode, es así Llevan su cabrilla y van de ese meso ofreciéndole a los clientes un postre después de... Esa va a ser parte de nuestro entrenamiento, ahorita alguien va a simular que pide un postrecillo por ahí ¿Ya viste cómo está? Bien gorda, está mi compañera No, no estén hablando de ella, esa mesería, está hermosa Vamos a empezar con el entrenamiento de mesería Tienes que ofrecerle a los clientes ¿Ya viste a uno? El veterano, el veterano mayor, como que se ve que estuvo en la segunda guerra mundial Ok, concha Tienes que mirarte Eso, tranquilo, tú veas la bajita Eso, ¿bien? ¿Tiene estilo? Exacto Se le queda Con helados Perfecto Muy bien, excelente Tienes actitud Sí, claro, por supuesto, contratado No, contratado Vamos a ver, vamos a pasar uno más para ver qué tal lo hace Está bonito el lugar Está muy bonito, güey, muy, muy padre ¿Quieres pedir un postrecito? Un postre, se me antoja un postre, cheesecake ¿Tú qué gustas? Me encanta el brownie con así, así de brownie ¡Ey! Cuatro, porfa Oye, por favor, ven el dedito Acércate al dedito ¿Cómo te llamas? Leonardo ¡Leonardo! ¡Nombre de loca! ¡Nombre de loca! Por favor, le traes un cheesecake y este... brownie ¿Número de teléfono? Sí, claro Está loca De cualquier hombre, no loca Un cheesecake de chocolate A ver, carnalito ¿Sobre sería todo? ¿Algo más? Pero mándame la mesera más guía que tenga Claro que sí Hola, gracias Ahí te tienen bien acá por lo que veo Sí, pero salió loca Leonardo igual que un compañero Ahí te dije que era nombre de loca, amiga Bueno, amigo, vamos a ver qué tal lo hace en su primera meseriada, eh Ah, después de acá nos vamos a ir a la cocina ¿Qué? ¿Qué pedo? No, nada Me platican a la amiga Me platican de chicas Toma ya, te no te metes La verdad a mí el papel de eso casi no me sale Pero traje a mi compañero Claro, a mí más o menos no me sale ¿Nombre? ¿Cómo te llamas ahorita, amiga? Giovanna ¿Yohanna? ¿Yohanna? ¿Cómo se va? Vi a esa s*** que se quiere aquí lucir Todas las patas porcidas, gordas No, papi, aquí viene a presentable La comanchita A ver, la comanchita A ver, la comanchita A ver, la comanchita Mira, así, hola Comanchita, así, ¿no? La comanchita La comanchita La comanchita, llévalo Yo te llevo la comanchita Ah, te llevas ahí el hombro Y caminas ¿Ustedes pidieron postres? Primero se pone allá Espérate Calla Ey, no a la regañen Es suprimir de esta Ah, perdón, perdón Un chiste ahí Y para la cantina de mi abuelita Va a ser bien ¿Cómo no? Mira, perra Más vale, dale ¿Y para qué? Para el medio imaginario, güey Putido Ah, no, está regalando Dos, cuatro, tres demás Mira, dos, cuatro, tres demás Mira, güey Mira, güey Está duro, está m**** En el perro Bien, bien, bien Bien, bien Giovanna Bueno, amigos Ahora sí Vamos a hacer una pequeña tómbola Y a ver qué platillo le toca a cada equipo Y ojalá se la rifen Bueno, amigos Yo creo que vamos a hacer bien el platillo que nos tocó Somos el equipo soldados viejo Ya saben, somos puros veteranos en este equipo Vamos a ganar Tenemos complicada con los demás No nos vamos a confiar Es la primera vez Yo me defiendo más o menos en la cocina Ahí lo van a ver Así que apoyen a nuestro equipo soldados viejo Que vamos a hacer un buen papel aquí En el mejor chef del mundo Bueno, amigos Nosotros vamos a hacer un buen desempeño Tengo esa sensación Porque llegamos ganando Y bajando de peso Subiendo de peso Dos millones Hacemos una dupla increíble Y cocinar se nos da A mí se me da cocinar bien Le vamos a dar de echar todos los kilos Aunque el minero se me a***** Pero vamos a sacar esto adelante Así que, amigos Vamos a ser el mejor chef del mundo Y nosotros somos el equipo Gryffindor Quédense a verlo Nosotros somos el equipo híbrido Y esta vez vamos con todo, eh Yo creo que la cocina sí se nos va a dar bastante Por fin estoy con el hombre que quise Por fin vamos a estar juntos Solo me falta ganando esto Después me voy con la niña Si ya tengo la niña y lo tengo a él Seré feliz para toda la vida Esta vez nosotros vamos a ganar Equipo híbrido Somos porque pues ya saben, ¿no? Me gusta a mí él Y él solo le gusta a un lado Y así que por eso somos el equipo híbrido Me da mucho gusto verlos Cuídense mucho Chao, chao, bacalao Amigos, la verdad estoy muy orgulloso De estar en el equipo soldados viejos Cocinero Chingón desde abajo Obviamente foráneo Topanisi Huevitos estrellado Ensalada de atún Sardina tomatada Así que, soldado viejo La vamos a romper Y confío en mi equipo Bueno amigos, yo estoy muy contento Porque mi equipo es el CJ Que me eligió Miren, con el CJ Somos una máquina Tanto bajando Como subiendo de peso Hemos sido campeones de todo Y hoy vamos a ser campeones del mejor chef Así que vamos, nuestro equipo Gryffindor La neta banda, estoy feliz De pertenecer al equipo híbrido ¿Por qué? Porque la coche es muy buena cocinera Cuando se transforma en Shomara Nadie la detiene Y es más, yo también me defiendo en la cocina Y usted no está para saberlo Ni yo para contárselo Pero yo desde niño cocino Yo sé cocinar huevo en torta Huevo revuelto Frijoles Frijoles refritos De todo, de todo Yo sé cocinar chido Y la neta con la coche Vamos a ser un equipo chingón Y vamos a ganar nosotros como siempre Equipo híbrido Así que apóyanos amigos Y seremos los mejores chefs del mundo Yo como soldado viejo Tengo la experiencia en la cocina Tuve un curso en Estados Unidos Y la verdad Aquí los vamos a dejar Pero apantallados con nuestra comida Cocinamos los mejores frijoles Las mejores milanesas El pollo es mi especialidad Así que vamos a ganar Bueno amigos llegó el momento de la tómbola Huecho Vamos a ver a qué equipo le toca Lo más chingón o lo más difícil No sé Así que Huecho Capitán Son tres platillos Son tres platillos Vamos a ver qué platillos nos toca Ya los elegimos Aquí los tenemos amigos Por ende yo no voy a escoger Va a escoger mi compañero Yo no puedo escoger No, 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 no Escoge tú wey Porque cada vez que escojo yo Sale una mamada wey Yo no puedo escoger Yo tengo la tómbola No, es como tú y yo lo pongo en la tómbola wey No, tú vas a escoger Así que vamos a iniciar con Huecho Vamos a ver qué te va a tocar Huecho Gracias Qué platillos van a rifar el día de hoy Listo, listo Compañero Eh bueno, hay que te... De ahí lo ves wey No necesitas PTJ Te quedo el último nada más Nuestro equipo de soldados viejo A ver Nos va a tocar cocinar Pizza de Bowles, amigos Pizza de Bowles Eso nos va a tocar al equipo de soldados viejo Lo que menos nos gusta, garla y pasta ¿Qué es eso? O sea, a ver qué es Ni sé qué es, wey No, que tú trabajaste de cocinera, wey No, pero ya se olvida, wey Ah, pero de fondita de colonia Es un platillo Lleva lasaña, pasta y creo que un pedazo de carne Lleva pollo, wey Ya sé cuál es, wey Tú eres chingón para esa madre, para hornear y todo ese rollo Pues vamos a tratar lo de hacer, wey La lasaña El chiste está es convencer al juez, wey Al chef, wey Tenemos que ganar porque hay un premio y por medio Hay un premio Tenemos que ganar coche Ojalá, wey, ojalá ganemos Y al equipo del CJ Está medio raro, wey, que es un trío, dice Oh, oh my god Un trío italiano ¿Qué es eso? No, cocinamos comida mexicana e italiana Vamos a estar cocinando, wey Papi, yo le comí a United, cocinamos italiana, francesa, pero Vamos a tener que poner las pilas porque En cocinando el mejor chef del mundo Tenemos que hacer buenas comidas, ¿sí? Sí, porque traemos jueces y nos van a decir quién es el mejor equipo esta vez Así que, wey, que hagan el mejor, suerte para todos Sí, gorda Te quiero bien, perdón, gordita Te quiero bien, te quiero bien No, yo, yo sabes que a mí me gusta cocinar Dale, pues venga, un abrazo Un abrazo sin besos, pues Ah, por eso, hay que creernos como equipo que somos, hay que creernos Amigos, estamos a punto de iniciar la cocinada Vamos a entrar a la cocina, pero ustedes saben que ese Tú déle el horno aquí Así es, barbicero Completo ¿Qué se le llama? Coffee, sí Se le llama Coffee, amigos Ya estoy listo Es para evitar que caiga un pelo en algún platillo del cliente Y bueno, amigos, ya empezó el equipo Gryffindor a cocinar Nosotros, como el equipo de soldados viejos, como el equipo de híbridos Que conforma el legadín y la cocha, vamos a descansar Te voy a decir una cosa, voy a sacarla acá, está bien, pero te pones al tiro Porque si no, también te voy a andar correteando Ahí, eh Mira, mira, mira Se hacemos bien, sale Tenemos que ganar porque, ¿qué tal es un viaje a Cancún el premio? No, 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 es un premio de aquí de Boston Ah, por eso, que tal el dueño nos lleva a algún lugar A lo mejor sí, puede, puede que sea, pero mira Vamos juntos ¿Cómo ves al equipo de Gryffindor? Sinceramente el dos metá de la gáver, eh No sabe nada, mi amigo No sé, que se vuelva trans si no hace nada en la vida Amigos, nos encontramos con la chef Laura Ahorita estás dispuesta a diseñarnos Uh, regáñanos ¿No estamos regáñanos? Regáñanos Si ve que le está cagando Pégale A mí no Regáñanos y todo Y nos va diciendo cómo lo vamos a hacer Obvio, tú no puedes meter las manos Pero nos dices Miren, la pasta se hace así Vamos a hacer el trío italiano Va ¿En qué consiste el trío italiano? Consiste en un pollo parmesano Y en una pasta con alfredo Y una lasaña Uh, señora Laurita Aquí nosotros vamos a empezar a cocinar Y nosotros seguimos el paso Uh, bastante grande Amigos, primero que nada Ya saben La cocina es un lugar Debe ser un lugar muy higiénico Y lo primero que hay que hacer es lavarnos las manos Lavamos, nos secamos como cirujanos Y a darle lo mismo dos veces Lo primero que nada que vamos a poner es la lasaña A ver, esta es la lasaña Ok, una cucharada ¿En medio o así? Como caiga Sí, en medio Destapamos la lasaña Y con todo y por dentro lo ponen ¿Lo pongo ahí encima? Papel encima Así Tendremos el micro ¿Cuánto tiempo? Tres minutos Tres minutos Tres Tres Estar Hombre, te dije que ir a la primera No es delicio, wey En inglés, carnal Estar ¿Qué significa? Power level Estar es estrella, wey Bacterialmente cuando salga Mientras Vamos aquí Vamos a ir El área de fral Llegamos a sacar el pollo parmesano Tres Lo destapamos Con mucho cuidado ¿Todo? 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 Ponle la mano, ponle la palma Ponle la palma ¿La palma? Nunca has puesto tortilla en el tomate No, agárralo Agárralo porque lo vamos a freír Ah, ok ¿Vas a poner tu mano en la plancha? Lo vas a poner acá Con mucho cuidado ¿Cómo? 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 Ahí, el huesito Sin miedo, sin miedo, papá Quédate Ciertamente se ve que es algo fácil Pero hay que tener cuidado Que somos nuevos Me imagino que ella ¡Papá! Sí, ella la ahorita la hace con el ojo Con todo cerrado De ahí lo agarra así en la mano A ver, que no te enganza No está yo, ella la ahorita, wey Y bueno, amigos Tengo la intriga De cómo estarán cocinando Cómo van Si lo están haciendo bien Si se le está quemando la comida No lo sé Mientras, chequense esta chulada Que nos trajeron aquí Nuestros amigos de Boston Eh, me recuerda cuando me tocó Subiendo de peso contra mi camarada No, estos perros comieron bien rico aquí, ¿verdad? Comieron bien rico, wey Nosotros estábamos sufriendo ya Pero ahorita vamos a... Que papilla de arroz Ah, si dijiste papilla de arroz No, tu coach Que la papilla de arroz No, wey Ni mejor con el nuevo que sea mi coach Mira Cómo lo ves Rico No, miren No, miren Todo esto, amigos Lo pueden encontrar aquí en Boston El menú es muy extendido, ¿verdad, wey? Bastante, amigos Dense la vuelta, neta Hay desde qué? Desde cortes de carne Cortes de carne Gómbles, alitas Bebidas Postres De todo, amigos ¿Cómo crees que irán aquellos? No sé, wey Ya te llaman ratito ahí en la cocina Ellos ya van a más antes de hecho Pero, mamá, no lo estás haciendo No crees que antes de estar haciendo el platillo chido Nosotros, sí Vamos a seguir comiendo, degustando aquí esta pequeña botana Mientras que ellos están cocinando Nosotros comiendo Aprovechamos Vamos a ver cómo nos queda nuestro trío italiano Ya, listo Mira Oh Fácil, plato Es más recio, dale uno machín La salsa pomodoro Que es la misma pomodoro madre que le tengo que dar allá ¿Cuántas cucharadas? Una ¿Encima? Pero tiene esparcido en toda la larga Todo, todo te lo tomo Ay, sí, sí, sé ¿Qué piensas? ¿Machín como te he enseñado bien? Joder Joder ¿Puedo pasar allá va? ¿Te puedo poner otro poquito? Claro A mí me gusta bien quesoso ¿Qué más? ¿Qué más? Nos vamos a meter al horno Hacete cuidado Voy a tomar tu mano ¿Aquí? ¡Ah! Eh, le voy a decir el dedo largo Ahí ya vas a ir Mientras Mira Oh la la chulada Amigos Amigos Dice, venga Tiene que ser todo limpio Estoy diciendo ¿Puedo? Mira Se limpio, viejo Se limpio No, ya, ya Limpio, carnal Se limpio Le ponemos comodoro Otras, a otras, a otras Otras, a otras Es despacido Es que me el papo ¡Ah! ¡Ah! Te lo dijeron Ten cuidado ¿Puñera así? Tres kilos ¿Qué más le ponemos? ¿A este mismo o al de allá? Aquí Cuidado Es que aquí, miren amigos Se ve la calidad Cuando es un lugar, digamos Por decir industrial Que es cocina, cocina, cocina Mira hasta donde se pone la Ok Sacamos la pasta Uno Está al revés Está al revés Ah, perdón Teis Ahí está La espátula Así Guau, 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 guau Me está gustando Amigos, se viene la parte esencial El corte final de esto Que es emplatar el trío italiano Que es la lasaña, la pasta y la pechuga Lo que es el pollo con parmesano Ya es que está todo listo Ahora emplatamos, decoramos Y queda una chulada Lleva pan de ajo Mételo Oh, mira, ya está durmiendo Mira esto, carnal Mira, carnal Mira, carnal Mira, carnal Es como que quedó mi carne, güey Vas a parar la carne Que aman mucho Mira, está diciendo a la señorita Que tengas mucho cuidado Es que me distraigo Ah, se me está complicando un poco Lo que es la cocina del producto Porque hay que meterlo en los horno Y luego están muy calientes Luego te quema la mano Y más si no ves si los platos están hirviendo Me llevé unos quemones Ah, pero todo valga la pena, amigos Va a quedar una chulada Pinche ayudante mielero Ah, me está costando arreglar un poco Porque está perdido con doña Laurita La trae, ojo, ojo Mielero Vamos, chale, papi No te traigas a cocinar, a cocinar Neta, neta, es una gran experiencia, güey Jamás en mi vida había utilizado todo industrial O sea, chulada, todo fácil, güey Pero lo único malo Es que hay pura chulada Y en especial una doña Laurita Doña Laurita Es mi distracción Si la vieran, mira Ah, doña Laurita Ya me voy Ay, amigos Estoy batallando mucho con dos dones Se me está concentrando mucho con doña Laurita Le estoy diciendo Dome, deja, doña Laurita Mira, haz de cuenta Que está habiendo un panal lleno de miel Ahorita, si ande mielero Pero, amigos, vamos a sacar la chamba Tenemos que esforzar Voy a estar arreglando el mielero Pero vamos a sacar este platillo Y yo le veo buenas expectativas Y siento que vamos a ganar Y ser nuevamente El mejor chef del mundo Y seguir ganando en este canal ¡Vamos! Quiere calma CJ Quiere calma Nosotros somos los mejores Mira, nomás el platillo que preparamos, carnal Nos lo vamos a llevar Vamos a ser campeones Y mira, acabando Me voy a celebrar Con doña Laurita Papi Ya lo armé Ya armé el cotorreo Porque hoy, mira, solterito feliz Solterita ella Hoy cena pancha ¡Vamos! Amigos, esto es pesto de albahaca Es ya para darle Es cierto que no El lujo ¿Una gotita? Sí Calificación de nuestro plato ¡Nueve! 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 Vamos para campeones Una presentación No es la más culta Ni la más elegante Pero Siento que quedó bien Es la primera vez que hacemos esto En una cocina Industrial ¡Nueve! 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 Y bueno amigos Es el turno de soldados viejos Esperemos superar las expectativas Y que podamos hacer una buena comida ¿Nos tocó? Soy de poca memoria Pero Es que ya el chip ya le siento Ya, ya el Alzheimer Pero yo como soy su... Cabo Lucas Cabo Lucas ¿Qué nos tocó? Vamos a preparar Lo que es una pizza Con boneless Ay, ay, ay Si lo sabía No va a tenerlo Cabo Lucas Coronel Viejo Yo soy soldado raso Cabo Huicho Viejo ¿Cómo te sientes? Creo que si lo vamos a hacer Porque ya trabajé en ello Aquí estamos con la experta La chef Que va a ser la guía Para que hagamos un buen platillo Ojalá podamos ganar chef Nada más nos va a guiar Cabo ¿Cómo ves? Vamos a tratar de hacer lo más limpio posible Así de tratar se le van a tragar esos güeyes Al que le hicieron con la banda sucia Y más que nada la presentación Eso sí Tenemos que tener mucha presentación en la comida Amigos ya saben Hay que lavarnos las manos No, la verdad Nos tenemos que rifar La masa Y estirarla Ajá Vamos a estirar la masa A ver mi coronel Tienen que darle formita a la orilla Ya Esto trabajamos en la pizzería O sea, en el día Amigos vamos a poner una orilla de queso parmesano Les vamos a poner la base Que es la salsa amigos que va a llevar Pues lo que estamos preparando La verdad sí Lleva su proceso a hacer esto eh A ver qué tal nos queda amigos A ver qué tal estamos compitiendo con el equipo Gryffindor Y con el equipo híbrido Que es de la cocha y el Mega ¿Tiene que quedar 10? Es que pasando del peso del queso No importa que salga un poco de más Mételo ahí y ya Este queso de Gryffindor Respetando la orilla Amigos Carrizo Respetando orilla Carrizo va a poner lo que es el queso Bien distribuido Sí, sí, sí Bien, bien Bueno amigos Vamos a ponerle 4 onzas de champiñones Que es lo que le da el toque a esta pizza A medirlo primero A pesarlo Perdón 4 onzas Trae falta, venga Falta un poquito Ahí está Ya nos pasamos Ya déjale Ya El cabo va rápido, el cabo va rápido amigos Bueno amigos la verdad es que nos tocó un platillo no tan complicado Fue algo rápido pero Ojalá que nos salga todo perfecto Y que pues le guste a los jueces Porque eso es lo que nos preocupa Estuvimos ahí como que un poquito amontonados Pero al final nuestro equipo lo hizo muy bien La verdad en la cocina yo me la pasé muy chingón Pero con el coronel tuvimos ahí unos detallitos Como ya ves que la mano ya no le agarra bien Entonces en el pesaje de los ingredientes Sentía que se atrasaba y así como que Pero de ahí todo bien El coronel a pesar de que ya es coronel coronel Estás tú armando La policía que tengo ahorita la verdad que mi subalterno Me está mal informando de que por acá y por allá Apenas está prendiendo esta cosa de la pizzería Yo lleve un curso completo de pizzer De las mejores pizzer del mundo No sé por qué pregado anda diciendo que hay que ir yo por acá que estoy lento Tengo artritis en las manos, esta es mi lentitud Pero nada más y de ahí la experiencia lo tengo yo Amigos y ahorita va los bobles son que 6 puntos 5 Son 6.5 Aquí vamos a ir a otro ingrediente principal Son los bobles que vamos a ponerle 6 6 ¿Qué? Kilogramos 6 Kilogramos 6 kilos Mira ni el pollo pero no el kilo 6 kilos de pollo le va a poner dice 6 onzas 6 onzas No me des excepción A ver tú Carriz ayúdale ahí Vamos a distribuir yo Si es que este carro está saliendo el pecho Va a llevar lo que son 4 onzas de quesos nachos Este es el toque final de esta pizza Vamos a llevarla al horno amigos, ahí está el coronel Y hay que esperar 7 minutos 7 minutos Para que salga y hay que cortarla Ok 7 minutos Y al regresar la dividimos Partimos Creo que este trabajo va a tocar a ti porque tú tienes precisión Vale, vale Ya nos informaron que ya salió nuestro platillo El Carrizo se va a encargar de partírsela toda Ahí va Carricito Eso Carricito Y una vez, a la una, a la una Eso Carrizo Va para acá Y eso ahí A huevo contratado Carrizo Le va a hacer un zig zag de ranch Zig zag de ranch Ahí está ¿Cómo ves? Yo me dijeron un zig zag Pero era así Ese es un zig zag Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ah, pues este es un buen ¿Y ahora qué lleva? El lado contrario del zig zag Ya está listo Para hacer pizza y para ti Ya está listo Para hacer pizza y para ti Ya está listo Ya está listo Así nos quedó amigos Y ya estámonos con el tercer equipo Que es los híbridos Vamos a ver qué tal lo hacen Esto es un platillo complicado Ya se viene el resultado final De los tres platillos A ver quién lo hizo mejor Así que no se despeguen De ganar a la familia Porque se viene El final épico Oye Nugadin Es nuestro turno, ¿vale? Hay que ganar Por la niña Hay que hacer este triunfo por la niña Porque nos vayamos de viaje Los tres ¿Pero por qué estamos listos? Mira, ¿qué tiene que ser así? No, no me puedes dar caricia ¿Pero por qué estamos? No, es que mira Vamos a ponernos, mira Tenemos que ganar Ya lo sé De hecho, así me gusta Shomara Es la que tiene la mente Más chingona que Alan No, mira Alan Molina Es chido Es chido la cocha Pero Hay que luchar con los híbridos Aunque me beses Aunque me beses hoy Te voy a dar chance Pero quiero que hagas bien el trabajo Ah, pues no me mueras después Es que me parece que no puedo poner Lohan No, pero tranquilo O sea, quiero que sea Bien el trabajo Bien el trabajo Vamos a hacerlo juntos O sea, juntos y juntas Vamos a poder tomar Híbridos Una, dos, tres Híbridos Bueno Shomara Es momento de poner nuestras mallitas Porque antes de entrar Ingresar a la cocina Hay que ser higiénicos Y tú tienes esto La pelucita también Nos puede restar puntos Así que Shomara Es momento de la acción Vámonos Ay, esta verga Ay Señora, no se venda por favor Vamos a preparar Vamos a preparar el platillo ¿Cómo se llama Shomara? Se llama Garlic Pasta Garlic Pasta ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Tú ya lo leíste, no? No, no lo he leído ¿Cómo? No trae camarones, trae pasta Trae de todo un poquito Siempre sé que tú sabes No, que tú ya sabías No, pero aquí traemos la experta Pues la chef Ah, bueno, así es cierto Mariana va a ser la chef Que nos va a orientar el día de hoy Para que hagamos un platillo Y ganemos Mariana, por favor Vamos a poner lo mejor de nosotros Para que podamos ganar el premio Vaya, tenemos un premio, eh Vale, vamos Así que, comenzamos Hay que echarle fibra Más que nada, eh Comenzamos Pásale mi amor Pasa, pásale mi telero Pásale Te enseño a hacer pizza ¿Qué es lo primero? Lo que a ustedes les tocó Es una garlic shrimp Es una pasta hecha Camarón Con ajo Y su salsa Es a base de aceite Lleva dos cucharones de aceite Perfecto Que escurra bien No hay que desveliciar nada Acuérdense Música Allá tenemos el ajo Hay que ponerlo Este Este es el ajo No se fue tomada en la mano Es que allá con maña Lorena Güey, así era ¿Así era? Todo con la mano con maña Lorena ¿Cuánto de ajo voy a llevar? ¿Che? Todo Todo lo que está ahí Ya está medido Ah, ya está medido Ok Agarramos una miserable Ella es la miserable Allá estaba afuera Música 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 Y bueno mi gente Últicamente lo venimos anunciando en varios videos ¿Soltero va a dejar el número ahí? Sí, estoy soltera Oh, dos números Dos mes números Tiene que ir el número ahí Facebook y todo Muchas gracias Tiene nada hermano Cuídate mucho Bien dicen se va una Tienen diez Solitas caen papi Y mira yo Yo solo voy a cocinar Él está en chamba Tranquilo Y mira Tranquilo Oye solterito feliz ¿Qué piensas del equipo híbrido? La verdad me está dando miedo Porque son dos gordos Que comen demasiado Y que saben Si yo les tengo fe wey Pero no la van a pelar con nuestro tribo italiano Amigos yo la verdad Si lo estoy pensando con el equipo híbrido Porque son un par de gordos Y si no ven a los gorditos Los gorditos normalmente tienen buen gusto Y saben cocinar Porque todo el tiempo andan con hambre Van a la noche a las dos de la madrugada O sea que se preparan que comen Y estos gordos pueden hacer una buena dupla Es un equipo difícil en ser eh El equipo de los viejitos El equipo de los gordos si Igual concuerdo con el equipo Gryffindor El equipo de los panzudos La neta puede hacer un muy buen papel Le temo porque ellos saben cocinar Dicen que la cocha cocina a su mujer Todos los días desayuno, comida, cena Así que es mi intriga amigos Porque sinceramente la cocha dice que sabe cocinar Les tocó un platillo fuerte Pero ojalá que lo hagan bien Me preocupa eso ¿Qué sigue Che? Hay que ponerle los camarones A mi me encanta agarrar el camarón Lleva camarones, espagueti Y cebolla morada Bueno amigos a mi me tocó poner los camarones Me está diciendo la Che ¿Dónde puedo poner esto Che? ¿Ahí mismo o dónde? Ahí puedes ponerlo Aquí lo dejo, no importa Ah ok ok, entonces vamos con los camaroncitos Aquí ya está todo medido amigos Ya está todo ¿Y tu compañero dónde está? Ah ¿Dónde está la cucha? ¿Qué? ¿La chimera? ¡Ah! 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 No, por eso no estoy diciendo que te voy a trabajar Te voy a sacar de trabajo ¡Ey! Deja de andar Te está diciendo Raúl que no me estás ahí tocando ¿Cómo Raúl? Hey Raúl, hey Raúl ¿Qué Raúl? ¿Tienes marido? Ni pedo Ah, te vale, te gusta lo que... ¿Payatón? ¡Ah! ¡Ah! Bueno amigos es momento de meter los camarones Hay que partirlo, hay que partirlo bien Así me dijo doña Lorena que así era cuando yo trabajé ahí en la coctelería No, aquí no se hace así ¡Cocha! Aquí van los camarones enteros Che, pero así me dijo doña Lorena cuando teníamos en la coctelería Y trabajaba yo Pero aquí no trabajas en la coctelería Ah bueno No pues ya... ¡Ah! Hay que cocinar los camarones que subimos la temperatura Al... Al 6 ¿verdad? 6 O sea, ahí se ha quemado cocha ¿Qué digas, Xiomara? Nunca Ya huele rico, eh Ah, huele bien sabroso Huele a tupa ¿A qué? A tupa A tupa Ay, este es grosero ¿Va? Ay, este es grosero ¿Va? Ay, este es grosero ¿Va? Chaparrito Tengo que bajarle un poco pero que ya no se sabe linda ¿Cómo vas? Que se salga este guay No sé que es lo que más huele más rico Ay, salgamelo porque se me está quemando esta madre Ay, se me está quemando esta madre Te dejo loquita Te dejo loquita Yo le por favor Mira esto ¿Qué huele cocha? A tupa Amigos, agarre el camarón y huele rico, huele rico ¿Va? Atención Allá vino a buscar su amor ¿Dónde? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver dónde Ahí está conociendo al amor de su vida Dome, no, Dome, no, otra vez, no No, 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 no No, 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 no Está bien soltero No, 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 no No, no, no No, no, no puede ser No, no, no puede ser No, no, no puede ser No, no puede ser Acá anda ligando Tiene novio ¿Cómo? ¿Y para qué le estás pidiendo tu número? Ya saben cómo son Así son todas Mejor soltero Estás de soltero Sí, sí, solterito feliz Soltero feliz Soltero feliz Soltero feliz Lo estás haciendo bien Raúl Lo estás haciendo bien Raúl Raúl Me están tocando acá Pon orden Váyanse para allá Raúl Váyanse para allá A los hombres A abrazarla Fuiste cantinero Sí Ya me están desconcentrando Fuiste cantinero Aquí la chef ya está bien enojada Está bien Chef, ¿cómo ves los camarones? ¿Cómo van? Ya se están pasando un poquito de cocción Espérame, chef Por favor ¿A quién me vas a disculpar tantito? Pero Seis años estuve trabajando en la cocina económica de doña Lorena ¿Sale? Y tres años estuve en el Noa Noa Hacía yo camarones al mojo de ajo Camarones ratinados Camarones a la diabla No me vas a decir que se está quemando el chingo Ya le vendé un escupitajo ¡Ey! ¡Oh, Dios mío! No trajiste cubrebocas, Xiomara Se está quemando esa madre, güey ¿Qué pasa es esto? Un poquito más Me voy a poner un poco de esto, mira ¿Qué es esto? ¡Ey! 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 ¿Qué le puso? ¡Ey! 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 Esto no va así, güey Así lo vamos a solucionar, hermana No te preocupes No va así Vamos a perder ¿Quieres ganar? Sí quiero ganar ¿Para qué lo meten entonces? ¿Tiene solución o no tiene solución? No, ustedes lo pusieron Ellos vinieron a cagarlo, güey, ¿o no? Lleva orégano ¿Tiene una cucharada? Ajá ¿Ahí? Así está bien En este caso, como ya le pusieron sal y pimienta Llevaba Pero hay que ponerle otro cachito al chef ¡Ey! ¡Ey! Otra vez Mira, estás igual que eso con tú, güey Bueno, pues hazlo todo entonces Ya Pues es que ya no me voy a meter Haz lo que lo hagas Yo cocino y tú me ponen los ingredientes Al inicio todo estaba bien Entró como Xiomara Molina De repente sentí que se estaba cambiando de personalidad Salió el barraco Salió Alan Molina Y la neta Empezó a ser un desastre todo Íbamos perfectamente cocinando con la guía de la chef Y después la cocha me enojó porque la neta Xiomara desapareció Entró Alan Molina La chef ahí contradijo un poco mi teoría Pero seis años me avalan la verdad Seis años en bares, cantinas Que anduve trabajando en la cocina Siento yo que tengo la experiencia, la práctica Dos años en la manisquería Dos años que estuve con doña Lorena y doña Martita Estuve trabajando pa' flote, machín Le saqué la chamba Ahí yo de mis propios pensamientos Le di color y esperemos que ganemos Chef, por favor, danos el gane que nos lo merecemos Chao, chao bacalao Como que ya está agarrando forma Ahí como que le falta un poquito más de pimienta y de fresano eh Otra vez cocha Es mejor que sepa bien a que sea simple El jurado no va a mandar la chingada porque ya le llenaste de chingadera Chef, yo no tengo razón, no tengo razón A veces hay que ponerle haz porque a que salga simple ¿Cómo va? Hey, tú viniste a poner tu esa madre a lo wey Ya le está poniendo de todo este loco, ya está locu Él sabe el sazón, sabe los ingredientes Te puede decir que sabe más eso que la chingada Chef, con todo respeto Y eso que no estudió, nada más él tiene la primaria trunca Sabe muy bien de cocina Vamos a poner los tomates picados Que otros le podemos poner por acá Bien Hay que ponerle de todo un poco también Otra vez ese Hay que ponerle un poquito más de tascalate Hay que ponerle que salga bien Como campechano Como campechano, claro que sí El siapaneco es campechano Ay no, yo tengo experiencia en la cocina La cocha anda me alocando Que ya le puso como tres veces esas cosas No va, la chef está diciendo que está mal ¿Qué estás haciendo? Es para que se vea bonito Hay que echarle de todo para que salga bien No, hazlo tuya No, 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 no Mepinillo, cebollita Ay, sí o no, chef Estamos creando un platillo exéptico Exéptico No, mami, no lleva cebolla Mepinillo No lleva pep... Men, no es algo horrible Vas a ver bien, confía en mí Vas a ver ¿Quieres ganar o no quieres ganar? Sí o no, chef Ya se decepcionó de nosotros Por tu culpa de... No, es que no estás en Xiomara Estás en Alan No, estoy en Xiomara No, en Xiomara cocina bien Alan Es loco Le da de madre todo Mira, lo vas a probar ahí cuando le des Es el primer masticón va a ver Ni siquiera te voy a dar Bueno, ya es todo Ya falta montarlo en el plato Ponerle parmesano rallado Te estoy diciendo Esto le dio el color, papi Esto le dio el color Porque la pasta nada más Y los camarones no iba a salir Ay, excéntrico Ya con ese como que agarró color, va No me pasa banda No me pasa que la cocha Ya valió madre Ya se empezó a alocar Le empezó a poner De todas las cosas que habían ahí Los ingredientes A nuestra comida A nuestro platillo Y siento que eso nos va a restar muchos puntos Yo sé que trabajaste en cantinas, cochas Yo sé que trabajaste en bares En sanadorías En cocinas económicas Pero aquí se hacen las cosas bien Y siento que con eso que hiciste Que le echaste de todo Vamos a... No sé No siento que estemos compitiendo realmente Porque esto ya se salió de lo normal Ojalá y ganemos Lo dudo Pero bueno, vamos a ver qué dicen los jueces Sinceramente mi equipo no estuvo conmigo La verdad, si ustedes lo pudieron ver Solo parado Él nunca ha trabajado prácticamente en cantinas En bares Yo tengo la práctica y la experiencia Está todo wey ese La verdad, si gano Este premio va a ser para mí Y para la niña Simplemente Él no se merece este premio Si yo gano Y además, si me ponen otra vez a concursar No lo quiero en mi equipo Sinceramente aquí se rompió la taza Y que hay quien para su casa Vamos chance por favor cheparrito Hay que buscar bien la cebollita ¿Dónde está escondida? Ey, ya pide un tenedor wey Chef, por favor un tenedorcito Porque no hay por acá Hay que buscar por ejemplo los pepinitos Si esto es lo que le va a dar color Espérate, todavía no No, es que dijo la chef Que va encima esto ¿Con qué le puedo poner chef? Unas pinzas Levantamos todos los camarones Ok Primero quiero buscar la cebolla Porque es lo vistoso de esto Ah, es camarón encebollado Se ve bonito Mira, mira Como un rajo limpiado Y ya todo Bueno chep, muchas gracias Por acompañarnos en preparación Vamos buenas colegas chepsi Necesita alguien aquí en la cocina Que realmente levante el negocio Por favor Lo tomaré muy en cuenta Gracias chep Es como decir que te voy a jalar No, no, no Se va a tomar en cuenta Gracias chep Muchas gracias a ustedes Gracias Bueno familia, ya estamos en el punto final del video Los tres chefs Te ganan el mejor 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 En un momento más van a pasar La chef Y otros integrantes Que van a probar nuestros platillos Tienen que ser Ellos van a ser los jueces Que nos van a dar la calificación Cuál fue el mejor platillo Y va a ser el ganador del primer video De quién es el mejor chef del mundo Apoyen esta sección amigos del canal Sinceramente le vamos a poner mucho corazón Para seguir haciéndolo Quién es el mejor chef del mundo Nuevo videos megano Y que gane el mejor chavo Así que venga, venga Venga, venga Bueno amigos Llegó el momento De que los jueces den el veredicto final De ver qué platillo es el mejor Pero antes de eso Vamos a presentar a la chef ¿Nombre por favor? Mariana La chef Mariana Ella va sincera 100% sinceridad por favor Va a degustar el primer platillo Kilian El siguiente participante Como jurado está Kilian Y Elenita Elenita también va a ser juez El día de hoy Y que venga el equipo De los soldados viejos Bueno soldados viejos Están listos para presentar su platillo La verdad se ve excelente Quiero igual que nos den ahí Se ve bien jodido ese pinche platillo ¿Cómo fue la preparación? Los ingredientes Todo lo que tiene su gusto La verdad trabajamos en equipo Bueno hubo un poco de rivalidad Entre Carrizo y soldado viejo Que en la cocina Porque dicen que se estorbaban Y todo Yo trataba de que se calmaran un poco las aguas Pero lo hicimos bien al final de cuentas Ojalá que todo haya salido perfecto Tenemos buenos rivales Pero así que la decisión al final Lo tiene la chef Que va a probar nuestro platillo ¿Usted siente que van a ganar el día de hoy? En el primer episodio De El Mejor Chef del Mundo Aquí en Somos Cacahuate Sí porque la verdad Hicimos una especialidad Una exquisiteza La verdad Están ustedes muy seguros de su trabajo Me da mucho gusto Carrizo La verdad por culpa del soldado viejo Yo siento que tenemos una desventaja Por los gramos la balanza Sí también yo creo que le pasó eso Fue mi contrapeso Fue mi contrapeso la verdad Hubo rivalidad En el primer episodio amigos Ya hay rivalidad no manches Pero bueno Así son los equipos Así que listos Así que venga por favor chef Hagan el honor por favor de probar El platillo de los viejitos A ver Ahí está amigos Ahora sí llegó el momento Mira Esa masa toda aguada ¿Qué? Chef ya tomamos su buena rebanada Chef mejor digo El veredicto final Next A ver chef Hay que darle el punto de vista Vamos a ver Ahí están bien amigos Con los cubiertos La chef está partiendo la... Así saben No como tú Con las manos wey Vamos a ver Está muy buena Muy buena Bien, bien, bien Qué bueno Hey Gricho va a aparecer Pan bien la chef Se ve muy convencida del sazón De su platillo Papi, papi ¿Y la cocina cansa rey? Ánimo Ánimo Bien niches Ánimo Nuestro siguiente juez Kilian adelante por favor Acompañada a la cocha con la mano Ahí está Ahí está Aparecida va con los otros Tenemos un punto por favor ahí Next So Kilian Aún no digas Kilian Tú nada más guárdate El último ¿Vale? Listo, listo, listo Bueno Vamos con Elenita Ahí está Elenita A ver Buena mordida Mmm Tenerita muy coqueta Ya no me está gustando ya No tiene nada de malo Estuvo bien Ya, listo He de confesar que la pizza de Wombles Y la barbecue son una de mis favoritas Así que ¡A huevo! Muy bien ¡A huevo! Segundo jurado del día de hoy amigo A mí lo que me gustó más Fue la masa que está muy arcochonada Lo que le faltó fue un poquito más condimento en el principio Es una buena crítica Una crítica aceptable Sus altas y bajas Pero bien Por culpa del soldado viejo Él calculó bien las porciones Logramos, sí ¿Qué te crees? No, 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 no Lo único que las masitas son un poquito doraditas Se pasó de cocida Se pasó de cocida Ponme a decir quemada Está morenita Está quemadita Un poquito quemadita Como veas, Selena Está quemada, quemada Está morenona La otra Vamos a probar este platillo Que se llama El trío italiano El trío italiano consta en De la lasaña Una pasta Una pasta Y un filete Digamos, bueno, un pollo Un pollo Un pollo con parmesano Y su respectiva Salsa madre Así que, chef A probar Para empezar Ya está frío La segunda La lasaña Se... Bien, chef Lo que es, sinceramente, ¿vale? Sí, sí, sí Viene, viene, viene Te lo digo Una ensueña muy buena Lo hicimos, lo hicimos Ahora vamos con el pollo parmesano Muy bien Chao, chao Por último Uy Bueno, este ya no es culpa de ustedes Un poquito pesadito y... Está bien pesado Dígase lo que es, chef Sinceramente Ahora va aquí Lo voy a probar también yo A ver cómo está, chef A ver cómo está, chef Envidia, envidia Míralo Vamos a probar Kylian, amor ¿Verdad que no, bebé? Está muy amargo el queso El pollo Está muy bien todo Prueba lo demás, date gusto Falta la pasta y la lasaña Lasaña, pruébala, prueba Queremos ganar La verdad, muy buena la lasaña Normal, yo soy experto en hacer lasañas, papi Y lo hago diario Cada fin voy y vengo a Italia, wey Voy y vengo así, papi Yo cocino la pasta Alfredo, que es la pasta de no sé quién, Italian coffee, ya saben La pasta está muy masosa Vamos con la última, pues Helenita, Helenita Ay, gracias, mi amor Los amo Viene mi princesa Toda la banda anda atrás de ella Gracias, corazones Acordate Elena, por favor Ay, perdón Ah, estoy confundiendo Cero, ese tomate está muy, crees que le hubieran echado por el tomate ese, ahí está disfrutando Sí está muy rica, pero sí siento los ingredientes algo pastosos Que ya está frío, te lo dije que ustedes en el otro Puros peros, mi amor No pongas peros Está muy bueno el pollo parmesano El pesto de albahaca le da ese sabor a finas hierbas También la pasta está muy buena Delicioso, mi amor, como mis besos Al rato hablamos, querido Papi, papi, yo ando adelante todos Bueno, amigos, el platillo italiano que se aventó el equipo de los Griffitho Lo veo bien, eh Pues la verdad, amigos, ya pasamos la primera etapa Eh, dieron buenas caras para nuestro, pues nuestra comida, sinceramente Hubo como ahí, lo que digo, los roces entre Carrezo y el soldado viejo Y vi al equipo de Griffitho también que recibió muy buenos comentarios Solo falta ver la cocha y Nuedin a ver qué tal les va Siento que nuestro platillo va a estar bueno, va, la neta, el, desde Griffitho El equipo de Griffitho, el equipo de soldado retirado, no sé Siguieron el lineamiento, yo me salió un poco del contexto porque yo sé, tengo práctica, tengo teoría Tengo que sé lo que voy a hacer, seis años en cantinas y bares, en la cocina me avala Amigos, yo creo que los jueces nos criticaron así, pero fueron críticas constructivas Y otras, tuvimos una pequeña desventaja que como fuimos el primer equipo La comida estaba un poquito más fría, pero tengo buena sensación, buena expectativa de que vamos a ganar Y como les dije, seremos el mejor chef del mundo Este equipo de Griffitho va a ganar, y siempre, una corona más para el rey Vámonos Sinceramente, amigos, la neta, los platillos que acaban de pasar, los del Griffitho y los del otro equipo, se ven súper bien Pero, pero, la verdad, tengo mucha fe en mi cantinera, el coche hizo un buen trabajo Y ahora sí que, siento que con todos los ingredientes que le puso, va a tener mucho sabor Y siento que vamos a competir, hasta podemos ganar Y bueno amigos, vámonos con el último y tercer equipo Con los híbridos, presenten su platillo híbridos ¿Qué platillo hicieron? Hicimos un platillo que se llama... Porquipue ¿No se llama porquipue? A la porquipue, sí, se llama... No, se llama... A la porquipue A la porquipue Bueno, a la porquipue La chef está un poco ahí, sacada de onda, porque me salí del contexto Pero es que si no salimos de lo lineal, de la tangente también, pues no se hacen las cosas Oye, pero, la neta, yo siento que el platillo puede competir, trae camaroncito, trae buenas cosas Huele, mira Huele rico Huele riquísimo Pero bueno concha, ojalá y podamos ganar esta vez Y si ganamos, vamos a disfrutar el premio La neta, el premio ya lo estoy ofreciendo en mi boca Porque, fíjate que cuando uno se sale de la tangente, huey, puta, es excepcional, es como la explosión, huey Esperemos que... Explota, explota, huey Si alguien viene aquí a Boston, pida a la porquipue Es un nuevo platillo que hay en Boston, pídalo con la chef, denme un platillo a la porquipue Así que chef, es hora de probar el platillo a la porquipue Bueno, para empezar... ¿Por qué? Ah, ya empezó No, lo estoy terminando de para empezar Ni lo has probado ya para empezar No lo has probado y para empezar ¿Para empezar qué? No se llama así, se llama Garly Swing Por eso pues, y por eso lo estoy diciendo, ¿por qué lo hice la porquipa? Porque me salí del contexto Desde que entré me hizo usted la cara fea ya, los ojos veo ya Es la siguiente que no estoy su favorito Yo lo de chef, es verdad ¿Seis años de experiencia pues? En Cantina No, no, estuve en el... Piquito de gallo Estuve en el troquero, estuve en la estación Los limones Estuve en los limones, estuve en la... en la mística, estuve en varios lados ¿Y ella qué? Puras cantinas de seguro Cantinas de prestigio de la patria Son cantinas gourmet A la hora que lo pruebe, no diga nada Nada más díganlo No, ella tiene que hablar, ella tiene que decir sus cosas Venga chef, venga Para empezar, ¿qué? No lleva lechuga No lleva pepinillos Odio los pepinillos Si lleva cebolla, pero no aros Son julianas Pero eso, tranquila, ¿no? Vamos a hacer la onda, ¿no? Está, pruébalo este Va a estar chido, chef No se preocupe ¿Con 50 me quieres comprar? No, no, no estoy dejando 50 No, no, no estoy dejando 50, chef Uy, le va a dar 50 pesos Es que la chef me trae corto y corto y corto y corto Que se comenta con lo que tú preparaste y conmigo Está rico No, si ya me dijo, para empezar, puñalada, ya desde el principio me está tirando tirria Quién te lo empecé, va a tener tus 50 Prébelo usted, antes de decir las últimas palabras, mi chef Explosión en el pardadar No sabe a nada No, pruébelo usted otro y déles otra mordida No sabe a nada No sabe a nada Che, ¿cómo es eso? Pasamos uno de 100 No tengo, mi Acepto transferencias, pero arriba de 500 Bueno, pues, ponle su número, cuenta No, chef, ya, ¿qué le falta? ¿Qué le pareció? No, no, le sobra, chef ¿Qué le sobra, chef? Al parecer creo que le sobra más Le falta sabor Mucho sabor Le pusiste un chingo de condimento y así tiene sabor Tiene gripa la chef Es que ya en el noa noa No, tiene negra de tener, no sé, la de estar enferma ahorita Tiene que tener gripa, güey Dale, vámonos con el siguiente jurado a probar la pasta Desde el principio se vio, chef, que usted está en nuestra contra Las riñas con la chef Vámonos con Kilian, se va a probar la pasta Solamente voy a agarrar la pura pasta ¿Te gusta el más trampolín? ¿Más trampolín? Que brinca Ahí te voy a llevar a convivencia Pruébalo Kilian De las patrimotos es mi carnal Bien Kilian ¿Te gustó? Que se venía y me gustó Te voy a regalar una camisa de Francia Es que no te explota la lengua, te explota la panza porque tienes ganas de vomitar Hoy sí han anulado Echa la mano que sea de decir que está un poquito rico No, que gane pues, pero que está más o menos rico Que pase, que sea pasable No, no que lo están echando bien acá abajo por tu culpa ¿Es pasable? Ahora que por mi culpa ¿Quién se desconvirtió en Shomara? Vamos con la esperanza con otro juez Vamos con la última, Helenita A probar la pasta a la porquipue ¿Sabes qué pedo no, mi amor? Soy querido El nombre mira lo tiene bien chulo Vamos a probar de todo El nombre, el nombre Igual puede salir una gran pasta Hay que darle una oportunidad Claro, claro Bien Si le gustó Le gustó Bien ¿Cómo hacer los cuadros para que conjugue con el pepinillo? Sí Bien ¿Qué tal? Ah, pero no le dijiste que se te quedó una salivaza de ahí No le dijiste abajo Ya lo ve No, 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 ey Me está apoyándose donde el equipo me está echando hacia abajo No está tan mal Con hambre todo No, ¿verdad? Estamos listos Hoy amigos se corona un nuevo campeón en el canal En el mejor chef del mundo Los jueces tienen la última palabra Ojalá hayamos hecho un buen trabajo Así que El ganador De la nueva sección Del canal de su cacahuate El mejor chef del mundo Es 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 El trío italiano El trío italiano ¡Sí! ¡Aguien! 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 ¡Fuego! 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 Miren, lentes oscuros para no ver su... Miren, lentes oscuros para no ver su decisión Que mal, que mal sinceramente Que mal, que mal, sinceramente Que mal, chef Que usted no pueda observar el talento mexicano El talento rudimentario Como dijeron mis camaradas Que no se encuentra presente Que se encuentra ahí en el cielo La verdad Que mal Me da coraje, chef Que no Que no... Que no mire el talento chiapaneco El talento mexicano Quiere llorar Quiere llorar Ojalá tome cartas en el asunto de mi padrino Bueno amigos, vamos a darle un fuerte aplauso Al equipo de Inminor Gracias, gracias, gracias Gracias Bien, eh Somos los nuevos campeones En el mejor chef del mundo Toma la... Esta sección Te guicho, la gente Tienen una racha estos dos cabrones del canal Siempre andan ganando Somos los mejores, somos los mejores Así que ellos son los nuevos campeones En el mejor chef del mundo Y vamos a seguir con esta sección Cocinando con el crew Así vamos a ver Quienes hacen los mejores platillos Y el premio Nogado ¿En qué consiste el premio? Su premio es... Una noche de pasión con la tía TV A los dos Uy... Que respeto, mamá ¡Ah no! Mira tú En el deluxe En el deluxe Mira, ya me atrapé Ya me atrapé Ya me atrapé Ya me atrapé Ahora sí vamos a hacer un trío ¿Qué hicieron? ¿Un trío? ¿Un trío italiano? Un trío chapanejo Un trío satchicheño Es un trío satchicheño Vamos a ver, güey Bueno, amigos, la verdad El premio es Una cena Todo pagado Aquí en Boston Amigos de Boston Se pusieron guapos Y otorgaron el premio Al mejor cocinero del día de hoy Es el equipo de los grifos Ah, no Los grifindores Perdón, perdón No, perdón No, perdón Los grifindores Y por lo tanto Son acreedores De una cena ¡Oh! Bien, bien, bien Vamos a mi consejo A mi abuelito Vamos a tres Mamá Dalia Al Simpan No, no A toda mi familia Solo ustedes dos Hay un colete solito Pues no sé Una cita Así que ya saben Felicidades a los ganadores Un aplauso Y también gracias A los chefs También un aplauso Gracias por ayudarnos En la cocina Vieron la paciencia Con nosotros Porque no sabemos Prácticamente nada Y gracias a Boston Que nos abrió las puertas De su casa No hay que despejar la comida Cómo no Después de usted Este platillo Está rico Está rico Tómalo No están bravo ¿Vamos? Va a complementar Échale ¿Dónde estamos ubicados amigos? Ubicamos el pasado acto 1345 al lado del hotel Mario Acá de todas formas Vamos a dejar sus redes sociales De Boston Para que vean Y vayan Y ya saben Aquí se van a pasar increíble Vienen las familias A festejar sus cumpleaños Sus reuniones A ver Fútbol O la liga No de todo Se la van a pasar muy bien El menú está extenso Muy variado Muy rico Todo Así que Se la van a pasar increíble Y pues digan que vienen Al pie de parte de Somos Cacahuates La Dingo Amigos ya saben Cuando vengan a Boston Vendí una parte de los cacahuates Y se van a pagar Super bien No saben de arrepentir Demasiadas bebidas Demasiadas comidas Para degustar en familia Así que ya saben Vídeo martes de 2 a 3 de la tarde Team Falla en el canal de Somos Cacahuates Gracias por apoyar el video Regalenme un like Y acá sigamos al millón de suscriptores Ya estamos así amigos Estamos así Los que no están suscritos Por favor Déjenle ahí a la campanita Suscríbanse Porque ya estamos así De llegar al millón Así que nos vemos en un próximo video amigos Adiós Camiones papá Cenita gratis Chau 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 Chau